Bienvenidos a Dígenes Live, seguimos aquí con Supremacía Planetaria, el capítulo 4, creo que es ya Y nada, voy a estar subiendo los vídeos un poco más el fin de semana y eso seguramente porque no tengo tanto tiempo Entre semana ahora y... Y nada, eso, vamos a... He visto aquí que, por ejemplo, tenemos este cuadradito que es un Manufactorum Dice que si lo cogemos nos da un punto de acción, ¿vale? Por turno, o sea, esto es la polla porque así podemos hacer una cosa más En cada turno Y luego también esto es como los que hemos estado capturando antes que nos suben el límite del ejército Que también me hace falta Pero yo creo que primero esto sería lo suyo Entonces he mirado todos los que tengo cerca Ahora tenemos estos cuatro ya controlados Y está mirando todos estos y el Manufactorum es este, ¿vale? Entonces vamos a tener que ir aquí a atacar Pero antes, pues vamos a... A reforzar el ejército O incluso a ver cuánto de esto tengo Catorce ya Vamos a ver qué tal está el ejército Vale Vamos a ver qué tal está el ejército 1600 de 2500 Tengo el tanque, tengo un poco de todo Yo creo que debería reclutar más que mejorar a gente Porque si no voy a perder aquí Vamos a ver cuántos puntos tienen Porque esto está conectado a su base 2055 Necrones Pues nada, tíos Tenemos que reforzar sí o sí Con 1600 no lo veo claro Y vamos a reforzar y atacar ahí, ¿vale? A ver si ganamos un turnito más Una acción más por turno, quiero decir Que tengo aquí ya estos tres generales Yo creo que voy a coger otro médico Máquinas no tengo tantas Como para llevar otro Tech Marine ni nada de eso Sería guay otro tanque, pero no puedo La moto esta es la chusta La moto chusta El Dreadnought Uff Es que siempre me lo matan, tío Tiene lo de explotar al morir y eso Pero vamos Que creo que ahora mismo no me viene muy bien El tipo este también vale demasiados puntos Pero me la puede, me puede hacer un buen papel Puedo coger otro de estos ¿Esto cuánto vale también? 165 Hombre, a ver otro de estos Igual viene bien, ¿eh? Es que no puedo pillar Solo puedo pillar la moto Básica Que bueno, tiene telemetría Tiene la elevación Deslizador Bueno, solo tiene todos Lleva el arma normal Es que es una puta mierda Ah, pillar una por lo menos Y me queda, me queda un puntillo Para pillar una unidad especial Llevo 4 de plasma Creo que voy a coger otro y ya está, ¿sabes? No me voy a complicar mucho Vale, lo demás ya es Con Sin puntos, ¿vale? Así que vamos a llevar rifles Para apoyar Y dice que me he pasado Me he pasado No me ha dejado pasarme, ¿no? Creo que no me ha dejado O sea que Pues meteré alguno de esto, ¿no? Está lleno Vale Ok Vale, está lleno Luego miramos si tenemos Si queremos cambiar de arma O lo que sea Lo podemos ver ahora Y nada, tíos Voy a meter la intro Y nos vemos ahora No me ha dejado Bueno, ya estamos aquí Vamos a proceder Más un punto de acción Nos va a dar esto Tienen 2055 contra 2380 Podemos incluso autorresolver Hostia, por primera vez 26% de probabilidad de victoria Abrumadora Unidades perdidas Para lograr la victoria Se producirán más pérdidas Y la batalla se pierde O sea, ¿me estás diciendo Que voy a perder todo eso? Que va, tío O sea Voy a perderlo todo Realmente Vamos a hacerla, tíos Oh, se han retirado ¿Cómo es esto? Ya lo tengo No han querido pelear Ostias No han querido pelear Y ahora tengo un... Vale Y ahora tengo un punto de acción más Esto que me daría Me daría... Nada, ¿no? Simplemente lo tienen conectado a la base Esto... He visto antes uno a este Te da 500 puntos de ejército Y lo demás nada Pues vamos a atacar aquí, ¿eh? Tenemos ese punto de acción Lo voy a aprovechar Buah Y no tienen nada aquí Tienen 650 Mira, ahora sí que me deja autorresolver Y no me dice que muere nadie Ni nada Así que vamos a darle Ya, pues no sabía yo que había esto Se retiran Vale Eso era terminar Ya tenemos todo esto controlado Este, este y todos los demás Vamos a acabar el turno, joder Pues de puta madre Sin tener ni siquiera que pelear Vale Se están atacando entre ellos De momento Los negrones Hostia Los... Los tiranios están en la mierda, ¿eh? Les hemos metido Por los dos lados Eso, eso Contraatacar ahí Y quitarlos De ahí porque, macho La virgen Eh... ¿Qué hacemos entonces? Tres puntitos de acción Ahora mismo Esto es la polla A ver qué nos dan por aquí Creo que nada, ¿no? Nada A ver si hay algo que me dé O puntos de ejército O puntos de acción Básicamente Pero creo que no Bueno, desde aquí igual Puedo llegar a algo de esto A ver Esto tampoco me da nada No parecen darme nada Ninguno Pero no sé ¿Qué decís? Atacamos a los... A ver Estos están en la mierda, ¿no? Mil y pico Puedo hacer una barrida De tiranidos Y quitarme los de en medio ya Pero claro Eso les va a dar mucha fuerza Aquí a estos No pone... Ah, mira No hay nadie Por nada Este Es que no quiero dejar muy débiles A los tiranidos Sin debilitar a estos primero Vale Un punto de acción gastado Esto que me va a dar Este también lo resuelvo fácil Es que no me dan nada Pero luego sí que puedo atacar aquí Que esto sí que me da Menos uno para usar A ver, a ver, a ver, a ver Recurso Depósito de municiones Menos uno Para usar de nuevo Ni puta idea Lo que es eso Vale Esos son los territorios Con bonus que tenemos Me quedan dos turnos Puedo atacar aquí Luego ahí O aquí incluso A ver Voy a atacar aquí Porque No quiero meterme ahí Para que me ataquen Todo el rato Luego Autoresolvemos Se piran aquí Hay un depósito de municiones Para reducir los tiempos De reutilización Vale Vamos a por él Vamos a por él Madre mía Pero si están en la mierda Pues nada Cero puntos 400 puntos Pues los hemos pillado En bragas Tío No sé si es que justo Se han currado entre ellos Y la han cagado Porque No tienen defensas Ahora Ahora se están metiendo ahí Claro Se ve que al currarse entre ellos Me está atacando 1700 contra 2000 y pico Si le doy otro resolver Gano Pero pierdo casi todo el ejército Vale Continuamos Esta sí que la vamos a hacer Ahora nos han atacado ahí con todo Yo creo que le ganamos de sobra Tenemos bastante más puntos Y ahora que tenemos ya Casi todos los territorios Con bonus Podemos incluso Hacer mejoras de ejército De esas Mejoras HQ De esas En el próximo turno Además voy a tener más puntos Por ganarles a estos Y yo creo que ya estaremos Todos chetados Y Pues no sé Ha resuelto la cosa Bastante rápida al final Yo pensaba que iba a durar más El modo este de supremacía A ver golpecito Vale Vale Como decía antes Me sobran puntos Hostia Ahora puedo llevar 3.000 Pues nada Vamos a ponerle Las mejores armas que haya Esto es nada Esto no sé si pueden llevar Pueden llevar de automático ¿No? Pero con que peleamos Con necrones No me interesa Me interesa que performen Un poco más Esto sí Igual que me interesa Que A ver Vale El pesado Estos que llevan El pesado Estos también Vamos a ponérselo A todos A ver si llegamos Subimos un poco Los puntos También Y bueno Que esto hace más daño Aunque solo a uno Aunque solo a uno Pero tenemos varias unidades Ya tenemos bastantes Esto es igual También les puedo meter Exterminador de plasma No sé si tiene algo Creo que no Tampoco Este lleva dos armas Pero no tiene ninguna mejor Vale Pues 2530 Se nos queda Todavía necesitaríamos más O sea Tenemos más puntos Me refiero Nos sobran Podemos meterle Buenas mejoras Aquí a los A los soldados Se está moviendo ya Vamos a ponerlo en velocidad Vale Ese clásico mapa De los necrons Solo que estamos Como en el otro lado Si no me equivoco Ellos suelen estar aquí Nosotros allí Y ahora no Es una pirámide Esa es destruida Vale Bueno Pues esto debería Ser fácil Vamos a jugar A lo seguro No queremos liarla ahora Las motos Venga Pues vamos a hacer Ahí una fila Con esta gente Esto es nada Vale Los que no disparen Y tal Bueno Estos los voy a avanzar Directamente La cosa es poner A los del plasma En vigilancia Aunque no creo Que lleguen ahora Pero vamos Y todo lo demás Pues por ahí cerca No sé si meterlos aquí Creo que vamos a hacer Con un arco Así Para que abarquen Más gente Entonces nada De momento Lo voy a poner ahí Y tal Pero ya voy a ir Haciendo el arco Vale Para luego Además así Podemos intercalar Estos de la metralleta Normal Del Volter Clásico Que llegan menos Los podemos meter Por ahí en medio Para que Vayan llegando Y eso Estos los quiero quitar Del medio A todos Y hacer aquí Como una especie De semicírculo Con lo que son Todos los rifles Vale Y tengo el otro médico Por aquí Vamos a dejar Un médico A cada lado Porque luego Ya sabemos Lo que pasa ¿No? Poco menos Que miren Para allá Porque ahora Meteremos Una vigilancia General Así rápida Vale Y el tanque El tanque Pues lo voy a meter Aquí a taponar La zona Junto con la moto Esta ¿Vale? Pues si les da Por atacar Por allí Y tal Vale Por aquí Creo que me ha quedado Este Vamos a acercarlo Un poco Y acabamos Turno ya Vigilancia Y confirmar Bueno Ahora igual Tardan un par De turnos En aparecer Voy a ponerlo Super rápido Pero no me voy a mover De ahí Tío Es tontería Vale La moto La meto aquí Médico por allí Este por si acaso Este por si acaso Este aquí La moto Está aquí General por allí General por allí Vale Aquí podemos meter A estos Como he dicho Molaría intercalar A los A los de plasma Estos pueden ir aquí Estos aquí Luego otros de Sabes Proporción 1 a 1 Más o menos Están un poco lejos Vale Bueno Esto es igual Un pasito más atrás No les viene mal Porque llegan bastante El médico Que me lo envalentona Mucho Vamos a meterlo Aquí ya Sin embargo El tanque No lo veo mal Aquí De hecho La moto La voy a mantener Por aquí En plan Exploración Por si me quieren Atacar ¿Sabes? Vale Yo creo que así Puede valer Vamos a darles La vuelta A todos Porque están Mirando hacia atrás Y si no Me van a joder Uy Los he movido Las prisas A ver Venid para acá Nos quedéis ahí Y el médico El médico Bueno Date la vuelta Acabamos turno Vigilancia y confirmar A ver si aparecen ya Las motos O algo O tampoco Parece Míralos Por aquí Me quieren flanquear Menos mal Que tengo ahí Yo preparado Eso Vale Pero sabiéndolo Pues Voy a recular Un poquito A lo mejor Hasta aquí El tanque Lo voy a meter Un poco así Acubierto Con esa Esa columna Vale Si se atreven A venir Por aquí Pues ya Me preocuparé De momento Vamos a pasar Turno Vale Ahí están llegando Unos Destructores Creo que se llaman Esos No me acuerdo Vale Dejarme mirar Un segundo El sonido Parece que está bien Bien Pues nada Ya van llegando Poca cosa Pero A ver Estos que se den la vuelta La empanada Que lleváis Vale Solo veo estos Mala precisión Pero bueno Vale Vienen aquí Que viene Estos Estos No los habíamos visto Antes Creo Pretorias De la Trialca 6 de armadura 4 de movimiento 10 de evasión Incineradores De plasma Pesados Hostias Cuidado con estos Bueno Bueno Vamos a disparar Vale Y poco estoy quitando ¿No? Esto es Tiene el pesado Vale A ver si con esto Puedo darle Por otro ángulo Aunque sea Es que no me quiero mover Tanto Pero bueno Ya puestos Voy por detrás Y miro un poco Por aquí Parece que no viene Nadie todavía 82% Los instructores Efectivamente Me están aguantando Muy bien Bueno Ahí no creo que lleguen Y voy a poner una vigilancia No me voy a liar más Porque Es tontería No lo voy a No lo voy a hacer mucho Y estos querrán avanzar También Hostia Van volando Bueno A ver que tal Esto es rápido Supuestamente No sé Si estoy haciendo una mierda Con los rifles A ver si estos Estos sí que se llevan alguno Si no revives de puta madre Esto es Nada Bueno Yo qué sé Por lo menos No me han llegado Uf Antes He hablado muy rápido Guas Vaya piña Vale Ese hay que sacarlo De ahí Y curarlo Con el tecnomarine Aunque está pillado Va a haber que matar Esa unidad Vale Vienen bastantes Por aquí Por lo menos Han Parece que se han Concentrado aquí No sé si es bueno O malo Pero El tecmarine Está aquí La moto está allí Puedo llegar Y curarlo Pero hay que sacar Eso de ahí Primero Y Cuatro Luego podría huir Hasta aquí No veo mal No lo veo mal Además estos Llevan El El arma buena Creo Deberían de hacer daño Aunque se van a quedar Cortos Oh Mierda Cagadas Que pego Y además Me quedo ahí Joder Tenía que haber Terminado con ellos Antes Puta Que ahora no llego Ey Pero esto sí que se puede ir Vale 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 No sé muy bien por qué Pero Pues vaya cagada Que he pegado ahí ¿No? Vamos a aprovechar El disparo Antes de irnos Joder Por si que me están Aguantando Los Destructores Estos Desde aquí Le he pegado bien Pues ya no se pueden mover Es lo malo Seguramente Mueran Aunque voy a intentar Curarlos Con un médico El otro está muy lejos Vale Estos han revivido Los cabrones Pero bueno La moto La puedo curar La puedo curar Y voy a apoyar Con uno de estos En plan mochila Aunque me lo he puesto ahí Demasiado huevo ¿No? Para que me lo maten Ya veremos Si aguanta Vale Curamos a esto Aquí Voy a intentar repartir Un poco el daño Metiendo Metiendo a más Gente Aquí Apetecible Y nada Aquí a ver Si te limpias A estos Uf Bueno Buena piña Ole Vale Pues ya está Tío Si este muere Y no revive Ahí está Vale Supongo que estos Me van a dar fuerte Y sobre todo Estos Guerreros Me van a pegar aquí Y luego como lleguen Los otros A ver 51 ¿Por qué? ¿Por qué tan poco? Se ve que no es tan poco esto Para las posibilidades Que tenemos ahora mismo Bueno Hay uno menos Vamos a quitarlos De en medio Por ahora Estos Tenemos aquí otra moto Esta sí que pega bien Que pegue bien Aunque no va a matar A muchos Pero Pero bueno ¿Cuánto? Me queda cuatro Puedo ponerme aquí Y luego esconderla un poco Vamos a usar la metralleta Vale Se va a quedar vivo Pero con nada Casi Y como digo Yo creo que aquí estoy mejor Detrás de la piedrecinha Pues no sé Vamos a usar Estos Del rifle Por ejemplo Nada Vamos a usar un plasma Nada Si es que el plasma Va a fallar Esto del rifle Que por lo menos Tiene aquí Algo de cobertura 51 Venga Tiene poca vida Vale Se ha quedado muerto O sea que guay Vale Nuevo plan Avanzamos un poco A todos El tema del tanque Y eso parece que va bien No ha entrado nadie aún Y eso Vamos a dejarlo aquí ¿No? El turno Que vayan viniendo Vale Aquí viene Todas las tropas De guerreros Me van a joder vivo Probablemente Me maten a este O a estos Bueno Estamos aquí dándole Con todas las vigilancias Están fallando bastante Porque están a tope Pero mira Ahí la da Y uno menos Bueno Yo creo que esto Lo tenemos No le veo mucha dificultad No sé si se han spawneado ahí O qué ha pasado con esos Pero vamos Ha sido un poco raro Pues no me han llevado a atacar aquí Ni a nadie Parece ¿No? No os han comido mis vigilancias Igual les he cortado La acción Os han puesto una vigilancia No sé A ver Esto lo voy a sacar de aquí No quiero que mueras No quiero que mueras Está aquí detrás de la piedra Y estos Voy a curarlos primero Otra vez Vale Y me los llevo un poco Detrás de la piedra también Lo mismo para el médico Que lo voy a tirar para atrás Ahora bien Desde aquí Joder Llevo tanto que no lo veo aquí O sea Desde aquí Les pego bien O sea Vamos a darle Con un 68 Ahí Esto sería Jugársela Pero esto no tanto Esto le va a dar bien Ahí sus guerreros Están con poca vida Han quedado los dos No vuelven Pues nada Vamos a meter aquí unidades Ya tío Me he cansado de De esperarlos Tanto Más que nada Para que no me lleguen ahora Y me suelten Toda la ráfaga ¿Sabes? Vale Vamos a empezar a pegarles Estos de aquí Ya han disparado La motincho Lo puedo curar otra vez El médico El general La motincho Claro Es que hay una duna ahí Chusta Bueno Voy a ponerla aquí A modo de contención En plan Vigilancia Vamos a empezar a disparar aquí 84% 82% Vale Bueno Le dan a dos Joder Como reviven Ese ya no Hostia pues si tío 68% 80% Bueno Y la verdad es que estoy por Dejar a todos estos En vigilancia Porque pueden hacer un stop Y ahí De bueno Pueden pararles El avance Y aquí voy a meter la moto Y al tanque este Tanque no sé si va a llegar No va a llegar Esta moto sí que llega Lo que pasa No tengo disparo Bueno aquí Y esta no tiene metralleta La La moto chusta Vale Pues la meto aquí 61% 60% Tanque por aquí A ver si no viene nadie No viene nadie Tío 61% Pues mira Ni tan mal Limpiamos a dos Han quedado en dos A ver si no revive nadie Guay Voy a usar esto Por si acaso Mato a alguien No creo Uy Pues casi eh Casi al final Este que se puede Bueno Este ya no tiene peligro Voy a dejar estos En vigilancia Por si frenan Sus Sus movimientos Sus acciones De algún modo Y me sirve de algo Vale Vienen más Vale Aquí Una vigilancia Otra por allí Más gente Bueno Parece que no han llegado A moverse demasiado Es que van a disparar Ahí a bocajarro Uff Va por el más débil eh Vamos a por el mismo Bueno No tenéis suficientes unidades Como para hacerme Tanto daño Que ala de guerreros Que se han sacado Los cabrones Y van a por la misma unidad eh Van a por el débil Bueno Por suerte Tengo dos médicos Y muchas unidades Para reemplazar ¿Qué pasa aquí? Ah que hay un tío allí Hostia me deja un tío allí El otro médico ¿Qué me lo habéis hecho? A ver Vente para aquí por lo menos ¿Quién ha sufrido dolor? Esto es de aquí ¿no? Bueno Un disparo Lo pueden soltar ¿no? 63 75 52 Pues a estos Pegamos un tirallo Vale Si no revive Guay Y los metemos aquí En la columna Estos también están En la mierda Máxima Tienen una granadita Claro De curar a alguien Debería curar a estos En un principio Pero Sácalos de aquí ¿Sabes? Solo llegan hasta aquí Porque hay mucha gente Agodeando ¿Tú qué es? Vale Se ha quedado Se ha quedado bugger A veces cuando muere alguien Se queda ahí de pie Como si estuviese vivo Vale No os empanarelléis Porque es normal Voy a darle a estos Venga Tengo que abrirles camino A estos Un poco ¿no? Voy a mover a estos aquí Puedo tirar granadas Granadas Vamos a hacerlo Estos ya pueden llegar aquí Incluso aquí Vale Bueno Esa granada no está mal Pero Podría mejorar Los voy a quitar Solo porque puedo Esto los voy a tirar Otra granada No les hace apenas daño Pero yo que sé Hombre A ver No está mal No está tan mal El medic Cúrate Méteme A estos Vale Estos ya han disparado No 62 Uff Qué mal sitio Para disparar Creo que aquí mejor ¿No? Estos sí que han disparado Vamos a meterlos aquí Que aunque sea Están debajo De la duna Esa Y quieras que no Esto es ¿A quién le podemos dar? Pegaremos aquí Hostia Cuántos hay Parece que supieran Que yo llevaba Iba a llevar Mucha gente De esta Tío Bueno Voy a dejar aquí Uno y uno Para que se Paranoien Hemos dicho Que la granada No iba tan mal ¿No? Vale Pues Una granada Por allí Ni tan mal Vamos a meter estos aquí Ahí no hay nadie Y realmente Este no ha disparado Todavía Vaya porcentaje Más Basura Bueno Me pondré aquí El caso Es alejarse También un poco Dale a estos Porque tienen más vida ¿Vale? Estos están a punto De caer Y así aprovecho Un poco más El daño Que hace esto Esto no ha disparado Bueno Pues nada Vamos para allá Tengo aquí Mucha broza Vamos a ir moviendo Vale Otra vez a estos Incluso tiene el cañón 82 90 y pico Me conviene más esto Porque puedo matar a varios Bueno Bueno Han revivido dos El cañón Este ¿Cuánto le queda A uno de movimiento? Total Va a pillar Igual Le va a comer El daño Y eso O sea que He disparado Con el cañón De aquí Aunque no llegue Mucho Pero bueno Está bien 77 Está muy bien Vale Estos de aquí Tampoco han disparado Vamos a disparar De hecho voy a tirar Una granadita Vale Todas estas unidades Están ya muy flojillas Lo malo es lo que viene Aquí detrás Tres Seis Siete Unidades Todavía bien Alimentadas Esto no lo voy a poder mover Voy a Acercar el Tech Marine Para ir curando La moto Ahora Vale Esto aquí Esto no lo voy a arriesgar Aún Este Lo voy a acercar Pero no lo voy a arriesgar Tampoco El Medic Este Podría curar ¿No? Podría curar A alguien De hecho No me queda Movimiento Bueno No me queda Para llegar A nadie Vamos a dar la vuelta A todos estos Me queda Por mover Con estos 31 No voy a hacer Mucho ahí Con la moto Mejor aquí Va Mierda Alada Al que más vida Tiene Y al que más vida Tiene Pero bueno Se los ha limpiado No está mal Puedo volver aquí Y darles con la moto También Hostia Todo lo que se viene Madre mía Y salir de aquí Un poco por patas En esta zona No va a haber Tanto dolor Creo Aunque estos Me pueden joder vivo Aquí tengo Otra moto 90 Bien 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 Vale Esta sí que la puedo Retirar Del todo El tanque Aquí Muy poca cosa Voy a meterlo aquí Aunque igual Me arrepiento Luego Lo mismo Así también Dividimos el daño Un poco Vamos a pegarle A alguno de estos Este es el que mejor Precisión tenemos Vale Casi Casi todo Muertos Y ahora pues Me escondo aquí Realmente Está bastante bien La cosa Bueno Yo creo que ya está Vigilancia Para los que quedan No vamos mal No hay que desesperarse Me disparan A través de la pared Este iba a sufrir Bastante Como le pongan A disparar estos Vaya Esto Esta moto Me la matan Que pinta Ahí está Además Era una de las buenas Ojo aquí Con los rezagados Ahí la han cogido Vale El problema Es esto A ver si los detengo De alguna manera Mira A esos Tenían ahí Una vigilancia Alguien más Por ahí también Pero no Me disparan Igual Uy La moto Esa Más gente ¿No? He visto que viene Se han pirado Se han teletransportado Allí Pero que hacen Que haces A ver Esta gente está En el sitio Perfecto La duna Me jodí ahí Bastante Además son tres Es factible Vale Correcto Me pongo la mochila Y me escondo aquí Además He hecho un ojo Que parece que ya no viene nadie más ¿No? Vale Han reído dos Así que vaya Mierda Voy a meter a este aquí Con dos cojones Vais a ver Y le vamos a meter aquí Esta cosa Ole Bueno Poco daño Pero a todos Y me queda un ataque Un ataque Un ataque Que podría darle Estos parece que son los que más vida han tenido No Cagadón Cagadón de lordo Tenía que haber dado con la espada Así que Joderse Es que mal lo veo Aquí detrás de la duna Va a ser una basura Vamos a ponernos aquí ¿Qué más tengo aquí? El teniente Este sí que la puede liar ahí Vamos a ponerlo ahí Este de aquí ya no hace nada Porque la moto ha muerto Bueno Vale Disparo aquí 61 71 Tal cosa de estos Vamos a usar a Carleon Que no es Carleon Es el solo teniente cualquiera Vale A ver si bajamos un poco aquí De números Ahí hemos limpiado dos Otros dos aquí Disparamos Estos ya han disparado Y aquí vamos a tirar de hacha Bueno No está mal Vale Limpiamos ahí Y tiramos de hacha de nuevo Ok Vale tío Unidades fuera Vamos a avanzar aquí Alguien que tengo que curar Todavía no Pero seguro que luego En un ratito Tendré que curar a alguien 83 Pues allá vamos Este que le pasa Vale Este son estos Hostia Que paranoia Vale Este va a vivir ¿No? Por lo que veo Aquí hay uno Voy a meterle a esos Este Me queda una Le voy a meter a estos Vale Quitamos dos A ver si no revive nadie Más Vale Estos ha quedado en nada El problema Son todos esos Tanque como lo lleva Bastante bien 50-50 Lo pongo aquí Y arremblamos con esta unidad Ole Y me escondo aquí De nuevo Vale Estos que quedan aquí Ya poca cosa Vamos a intentar Con los rifles Bueno Voy a ir disparando Porque si no Estos aquí pueden hacer daño Estos para afuera Vale Esa unidad Limpia Vamos a disparar aquí Esto lo puedo mover De hecho Está a punto de caer Vamos a acercarlo Al Tegmarine Que está por aquí Tegmarine también se puede acercar O se pueden quitar de aquí Vale Esta es la moto La otra Vale Esto de hecho Que la mando para allá Tengo otra moto aquí Un 80 Vamos a tirarle Estos los quitamos De en medio Ponemos otros ahí Vamos a ir a Limpiando Todo esto Vale Y vamos a darle A estos de aquí Estos no pueden mover ya A estos de aquí también Vale Estos siguen ahí Al revivido Bueno Y vamos a seguir avanzando Voy a darle a estos Que ya no puedo ponerlos Donde yo quiero Pero vamos Uy que tocados Estaban estos Voy a curarlos Vale Este médico Lo meto aquí Y estos ahí Pegamos aquí Un tirito Yo creo que estos Ya han tirado Todos Vale Faltan estos de aquí El tanque también Y la moto esta La moto esta Que puede venir aquí De lujo Estos tampoco han tirado Vamos a disparar A Estos de aquí Por ejemplo La moto La Bueno La moto ahora Cuando terminen Ah no Que esta Ya ha disparado Vale El médico Y ya está Vale Buen turno Hemos bajado ahí Bastante al enemigo El tanque yo creo que Aguanta bien ahí Donde está Si no me vienen Por delante Aquí se están comiendo Una micro Vigilancia De De mi médico De mi sacerdote Vale Ni la mitad de vida Me han quitado Todavía con el tanque O sea que aguanta De puta madre Este es el que puede Peligrar Pero vamos Esto está ganado Chavales Esto está hecho Mira ese Mira ese Estuvo brincao Bueno Los de la elite Estos no han llegado A disparar Hostia Ataque por sorpresa Por la espalda O sea La tenían guardada Esa Ah vale Esos son los que se han Te transportado Uff Vaya piña que dan Estos O sea que son Cuerpo a cuerpo Tío Pensaba que tenían Rifle Vale Este está jodido El médico está en la Por suerte Vamos a curarlo A estos les va a caer Una buena Aquí Me puedo meter aquí Y luego cogerles La espalda Este no Porque ya está cogido Pero el médico También puede hacer lo mismo ¿No? Serían dos Sí De hecho este Puede venir aquí ¿No? Vale Dos y dos Vale Vamos a matar A estos Primero Que son los que Me han hecho Mucho daño Y va a costar ¿Eh? No va a ser fácil Lo bueno Que tengo dos ataques En cada uno Mira que puta Máquina El sacerdote Ah vale Este no ¿Por qué? Porque he curado ya Vale Bueno pues Ahí están Vivos Estos de aquí Tienen buen tiro Matad ahí A varios Vamos a ver ahí Perfecto Y este Con un espadazo Debería limpiar bien ¿Eh? Igual me dan de vuelta Y me matan Pero Ahí está Este es muy bueno Pero siempre me lo matan Antes de poder usarlo Casi De hecho esto Poniéndolo aquí En la espalda Eso ya murieron Vale Vamos a avanzar Un poco Este debería pegar Aquí una buena También Joder Habéis visto Tío Se limpia la unidad Y de Necrons Nada menos Lo malo es que está ahí Muy expuesto ahora Pero bueno Vamos a intentar cubrir Eso con Con otras unidades Aunque no disparen La moto que había que arreglar Aquí no Voy a quitarme En medio Si es Vale Voy a ir disparando Con esto Del rifle Curame la moto Esta tiene buen tiro Aquí ¿No? Pues que dispare Vale Esta moto ha disparado No Buen tiro también Pues sigue disparado Vale Vamos a sacar Aquí a gente Que disparen Vale Hay un Necron Ahí todavía Voy a darle Con la unidad Esta que está Tocada A ver si lo matan Y está El zombie Este El cadáver Falso Vale Vamos a disparar Aquí 80 82 Esta moto No tiene disparos Este voy a curar A estos otra vez Vale Aquí voy a pegar Unos tiros El tanque Vale Eso ha caído Voy a darle Ah no Tendría que haber dado aquí Pero bueno Ya es tarde Me dispara La metrallita Que me queda Esto de aquí Yo que sé Voy a atacarle A ese Y que más Y esto es de aquí Vale Esto los puedo quitar Si los puedo quitar Y poner a estos Aquí El Tecmarine Hostia La reserva Esta Tíos Ahí andaba Vale Pues disparamos Con estos Aquí Por ejemplo Y ya lo tenemos No han traído Ni general Por lo que veo Por eso parece Pero bueno Van a ir Intentar reventarme El tanque Los hijos De puta Tío Como son De hecho Igual Lo consiguen Porque estaban Esos de ahí atrás Que no me acordaba De ellos Uff Van a ir Por el médico Van a por Las cosas Más jugosas Los cabrones Vale Que tenemos aquí 70% Vale Sabía Sabía Que ibas A revivir No te preocupes Bueno Vamos a terminar Ya con los que quedan El tanque está A puntico Menos mal Que no me lo han matado Te vale una pasta Y Es una movida No te preocupes No te preocupes